Claro que no es lo mismo una ruptura hace 30, 40 años, una ruptura amorosa, que una ruptura en tiempos actuales. Tú sabes que antes no existían los celulares. Una pareja se separaba y luego pasaba cierto tiempo, podían llegar a escribirse una carta, por cierto muy triste, muy lamentable, o preguntarle a algún amigo en común cómo estaba aquella, cómo está el otro. Eso era antes, pero ahora, con las redes sociales, una separación duele más. Porque hoy todo ha cambiado. De pronto a través del celular nos enteramos en tiempo real de qué está haciendo la persona que tanto amé. Yo sé que al paso del tiempo esto puede convertirse en un verdadero suplicio, en un verdadero dolor. Decir basta y tacharlo de los contactos o bloquearlo es muy duro. Sin embargo, te voy a dar unas medidas que son necesarias para que puedas salir adelante después de un amor tan fuerte, tan intenso, de alguien que marcó tan fuertemente tu vida. Ahí te va, por más doloroso que sea, son las recomendaciones más importantes que puedo hacerte. Número uno, bloquear al ex hasta estar seguro de sus sentimientos. O sea, no sé todavía qué me pasa, no sé qué siento, terminó la relación, está terminando, mejor vamos a bloquearnos un poquito para poder poner en orden mi mente. Voy a evitar convertirme en detectivo y aficionado buscando perfiles de amigos en común. Porque como ya lo bloqueé o la bloqueé, empiezo a buscar amigos en común en el cual puedo saber qué es lo que está haciendo. Cuidadito, adiós a comentarios de recuerdos del pasado. Esto es necesario, ponerte a buscar todo lo vivido. Lo único que va a hacer es que se abran las heridas, recordar esas fotografías donde éramos tan felices. La herida apenas va cicatrizando y la estás abriendo. Ah, ten mucho cuidado en no creerse las personas que superaron el dolor y muestro en redes sociales mis nuevos amigas, amigos casuales y que yo sé que no he podido superarlo. Como que hay un periodo de duelo que es bueno respetar. Y lo más importante, una reflexión. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué nos equivocamos? Cuando termina una relación, ¿sabes qué es lo que sucede? Tendemos a idealizar a la persona, magnificamos las escasas cualidades y minimizamos los múltiplos defectos. Eso llega a pasar cuando pasa cierto tiempo de que terminó una relación. ¿Qué piensas sobre esto? Te voy a compartir una de mis frases matonas a ver qué opinas sobre eso. Mi conciencia me invita a perdonarte y lo hago, pero mi autoestima me pide alejarme de ti. ¡Ups! ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias!